Respondo de una vez, ¿eh? Yo esto ni caso le voy a hacer. Es más, lo voy a romper. Déjame nomás separar mi guión. Lo voy a romper. Miren. Y lo voy a tirar a la basura. Vamos a ir a la conferencia hoy, 29 de enero del 2024. Vamos a ir a la llegada del sopilote mayor, Jorge Ramos, que llegó con sus cartulinas al estilo Xochitl Galvez. Y es que han emprendido una campaña de desprestijo al gobierno del presidente López Obrador con lo de la violencia que hay en México, diciendo que el sexenio del presidente va a terminar con más homicidios que el de Enrique Peña Nieto. La verdad, tienen un poco de razón que sí va a haber homicidios, más homicidios. Pero lo que no aclaran es que cuando Enrique Peña Nieto en el último año la tendencia llegó a 36.000 homicidios por año. Llega el presidente López Obrador en el 2018 y por dos años siguen los 36.000 homicidios por año logrando el presidente que ya se mantuvieran, que ya no hubiera tendencia al alza. Después de los dos años el presidente logra que vaya reduciendo poco a poco los homicidios. Hoy hay 30.000 homicidios por año logrando bajar un 20%. Esto es lo que no dice la derecha. Amigos y amigas, vamos a ir al video de la participación del periodista de Univisión, Jorge Ramos. En su sexto año, ¿cómo va a dejar el país? México, usted lo sabe, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Y por eso es preocupante, señor presidente, la filtración de datos de muchos de mis compañeros en esta sala de prensa por el peligro al que se arriesgan. Y el contexto es el siguiente. Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. Son datos. ¿Usted dice unido o sumido? Sumido. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Sumido en la violencia, tengo los datos. Los datos son los datos, muchos vienen de su propio gobierno. Y lo que dicen los datos es que desde que usted llegó al poder ha habido más de 166.000 muertos, 4.892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. De acuerdo con el artículo 19, 43 periodistas asesinados en este sexenio y miles de desaparecidos que desafortunadamente han vuelto a desaparecer ahora de las listas oficiales. Así que yo sé que usted ha dicho últimamente que hay una tendencia a la baja, pero esta es la realidad, señor presidente. Los datos son los datos. Y si comparamos su gobierno con otros gobiernos, el número de muertos en su gobierno es mucho mayor, como se lo había mencionado. En su gobierno han muerto 166.000, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si está dispuesto a reconocer con la realidad, con los datos, que su estrategia de militarización, lejos de traer más paz, ha traído más violencia, que ha fracasado, abrazos, no balazos, y qué le recomendaría al próximo presidente o presidenta para tratar de resolver un problema que usted desafortunadamente no ha podido resolver. Bueno, pues que respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, porque yo tengo una visión distinta y tengo otros datos también. Los datos son de su gobierno, señor presidente. Sí, 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 pero ahora te los voy a mostrar de manera distinta. Esos datos que tú tienes, te los voy a mostrar de manera distinta. ¿Por qué no pones el número de homicidios por gobierno? Homicidios dolosos. Dolosos, sí. Depende cómo veas las cosas. Sí. ¿Qué es tu pregunta de siempre? Es que es el problema de siempre. No. Sí. Fíjate que no. Desde hace cinco años. No, 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 no. El problema de siempre era la corrupción que ustedes solaparon. Comunicadores al servicio del régimen o al servicio de grupos de intereses creados. Yo critiqué a Felipe Calderón y a Peña Nieto, todas, todos sus exenios. Vámonos con esto, vámonos con esto. Mira, ¿sí? Es el de más muertos. Pues sí. Y pudieran llegar casi a 190 mil, presidente, cuando se termina su sexenio. Nada más que tienes que tomar en cuenta a dónde lo agarramos. Pero es que es una tragedia nacional, con todo respeto, que haya, que presente como... Sí. Permíteme, permíteme. Esta es una parte, esta es una parte. La violencia, ¿sí? Tiene que ver, pues, con robos, ¿sí? En eso hemos avanzado. Secuestros hemos avanzado. En general, hemos avanzado. Entonces, no es para nosotros motivo de revisión, cambio de la estrategia. Porque nosotros sostenemos y somos diferentes, y qué bueno que sea así, porque no podemos pensar de la misma manera, no puede haber pensamiento único. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia. Presidente, o sea, no puede presentar 81 muertos diarios, señor presidente, como un éxito. ¿Cómo? No puede presentar como un éxito tener 81 muertos diarios en México. Estamos bajando, pero también, ¿por qué no pones otros datos? Porque, ya sé... Desde sus datos, en el 2023 hubo 29.675 muertos. No, aquí está. Es una verdadera tragedia eso, señor presidente. Aquí está. No, 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 no. Una verdadera tragedia. Donde tú vives, en Estados Unidos. Sí. Una verdadera tragedia es que pierdan la vida por consumo de fentanilo 100 mil jóvenes al año. No, 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 no. No, 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 no. Quiero traerla a México donde estamos ahora. No, es que si nos vamos a esas cifras, no puedes llamar a esto tragedia. Aquello es un asunto grave. ¿Usted conoce a los mexicanos cómo están viviendo, señor presidente, con tanta inseguridad? No, 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 no. Es como que no quiere aceptar la realidad de la violencia en el país. Pero esa es tu visión y es la visión de nuestros opositores. Y la respeto, pero... Pero no me va a decir que México es un país pacífico. México es un país muy violento. No, es un país pacífico, fíjate. ¿Con 166 mil muertos en cinco años? Es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde... Ahora vamos a ir a la conferencia, una parte de la conferencia, amigos y amigas, una conferencia fría, sin chiste, pero vamos a escuchar lo más importante que le hizo un reportero. que qué opinaba de los reciclados que hay como pluriminales y es que prometieron candidaturas ciudadanas. Y vamos a ver la burrada que contesta la candidata opositora al preguntarle que qué opinaba de estos señores que hoy... Hoy dice Xochitl Galvez que ellos son independientes. Deja tus comentarios si crees que son independientes los nombres que dio a conocer Xochitl Galvez que son candidatos y que seguramente van a ser diputados federales porque son pluriminales. Vamos a ir al video. Están considerando varios espacios para ciudadanos sin partidos. Entre ellos he mencionado a Alessandra que es una ciudadana, una activista que va a estar participando y está en la segunda fórmula del Senado. El propio Germán Martínez que no tiene partido político está en las listas. Margarita Zavala que también es una persona hoy sin partido está. Yo creo que si vamos revisando las listas sí hay varias personas sin partido político pero es importante más personas. Ahora también tengo que aclarar que yo he invitado a algunas personas y de repente tienen un poco de miedo al gobierno. Les da miedo las auditorías les da miedo entrarle a la política porque este es un gobierno muy represivo. Pues esto fue la respuesta que dio que dónde dónde están las candidaturas ciudadanas que dijo Claudia X González que dijo ella misma. Amigos y amigas vamos a ir a otra información porque esta mañanera no tiene nada de qué informar. Amigos vamos a seguir con la información. Ahora vamos a ir a esta nota de Joaquín López Dóriga donde le hacen un requerimiento por una entrevista que le hizo a Xochitl Galvez el requerimiento es por parte de el INE ¿se acuerdan de aquello de que el INE no se toca? Pues el INE no se toca se rompen los requerimientos del INE amigos vamos a ir a este video Respondo de una vez yo esto ni caso les voy a hacer es más lo voy a romper déjame nomás separar mi guión lo voy a romper miren y lo voy a tirar a la basura pues ya vimos lo que pasó con el requerimiento de la presidenta del INE la señora Guadalupe Tadej y donde está aquello de que el INE no se toca hoy los requerimientos del INE se rompen amigos y amigas como cambian de un día para otro amigos con esto me despido deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video